Un grupo armado capturó a seis elementos de la fuerza civil del estado de Nuevo León y amenaza con asesinar a cinco de ellos. Presuntos miembros del crimen organizado de Tamaulipas amenazan con asesinar a seis efectivos de la fuerza civil de Nuevo León que fueron capturados en una carretera que conecta a ambos estados cuando los policías los iban persiguiendo. La propia policía informó que la patrulla 341 de fuerza civil con seis elementos a bordo perseguía por la carretera 2 a una camioneta con hombres armados. Mencionó que la patrulla cruzó la frontera con el estado de Tamaulipas y antes de llegar a Ciudad Nueva Guerrero se registró un enfrentamiento que dejó como saldo un muerto y un herido, pero hasta el momento no se conoce la identidad de las víctimas. Después del tiroteo, los miembros del crimen organizado detuvieron a los elementos de fuerza civil y amenazaron con matarlos, según se escuchó a través de la propia radiofrecuencia de la patrulla para que los policías de esa corporación no se siguieran metiendo con ellos. El GPS de la patrulla ayudó a localizar la unidad en la brecha de San Carlos, que se encuentra a unos pocos kilómetros de Nueva Guerrero. En redes sociales de Tamaulipas se menciona que los delincuentes soltaron a un efectivo de la fuerza civil, pero que mantienen detenidos a los otros cinco para matarlos. Estas son las condiciones de seguridad que hay en el país. Apenas estábamos hablando de Jalisco, hace unos días también de Tamaulipas. Esto es lo que está pasando en todo el país. Ahí están sus operativos que no funcionan para la maldita la cosa.